Anai causó sensación entre sus seguidores de redes sociales luego de insinuar que, al igual que Angélica Rivera, ya estaría planeando su regreso a la televisión. Desde que se casó, Anai se ha dedicado a cuidar a su familia, pero sus fans no han dejado de recordarle que anhelan verla de nueva cuenta en los escenarios y en la pantalla chica y al parecer no falta mucho para que eso suceda. En 2015, Anai estuvo en el centro de la polémica luego de que fuera mencionada en varios proyectos de Televisa, por lo que la actriz tuvo que aclarar que estaría enfocada en su boda con el gobernador de Tiapas, Manuel Velasco, y la administración de la Fundación Sálvame. Aunque en aquel momento señaló que no estaba interesada en volver a la pantalla chica, Anai sí participó en el Teletón, evento con el que recordó su paso por los pasillos de la empresa y trajo a su memoria buenos recuerdos. Asimismo, Anai reconoció que necesitaba apartarse un poco de los reflectores para concentrarse en sus proyectos personales, algo que decepcionó a sus fans quienes por un momento perdieron la esperanza de verla nuevamente en televisión. Sin embargo, hace unas horas la actriz abrió la posibilidad de que, al igual que Angélica Rivera, regrese a la pantalla chica, pues a través de su cuenta de Instagram compartió un mensaje que dejó entrever que ya estaría colaborando con un proyecto. En la descripción de la imagen, Anai escribió el siguiente mensaje, muy pronto. Hasta el momento se desconoce de qué se trata, pero los admiradores de la actriz reaccionaron de inmediato a la publicación, que en cuestión de horas alcanzó más de 104.000 me gusta, y un gran número de comentarios, en los que expresaron que anhelan tenerla de vuelta en los escenarios. Asimismo, algunos fans de la ex-integrante de RBD señalaron que han esperado pacientemente este momento, por lo que están ansiosos por saber de qué se trata. Con información de TVY Novelas, ¿Quién e Instagram? Arroba a Nahi. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!